Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más que tiene relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del Nissan Townstar Nismo y como dice aquí el título toca disfrutar del trabajo bueno, llegó el momento de repartir a toda velocidad y nada menos que una versión Nismo para la recién llegada camioneta Townstar bueno, se va a hacer realidad, hablemos de aquello bueno, puesto a imaginar que sería bonito que empresas cuyos furgones son toda una referencia para el mercado de los profesionales se atrevan a ofrecer versiones más radicales que les permita cumplir con sus tareas con mucha mayor velocidad aparte de un toque de diversión que haga su jornada más livianas un ejemplo bastante claro se tiene con el Mercedes AMG Citan 45 que ya se vio hace unos días con su vigoroso bloque turboalimentado de 2 litros, aunque no es el único en encajar con esta filosofía se dice esto ya que en las recientes horas apareció un digno rival de la furgoneta de la automotriz alemana de la estrella una prima hermana que llega desde Japón, aunque su diseño no es cortesía de la Mimisema Nissan sino más bien de todo un especialista como ex Tommy Design este reconocido artista volvió a aplicar su magia esta vez sobre la Townstar de Nueva Generación que se reveló hace unas semanas el ejemplar que está en las imágenes junto con esta información recurre a la fórmula mismo de modo que llega con un toque deportivo de lo más llamativo y sugerente bueno, el primer detalle que atrae todas las miradas es un parachoque mucho más agresivo y recurre a nuevos elementos aerodinámicos a la vez que añade una serie de aplicaciones en color rojo fiel a la filosofía de Nismo en su parrilla se puede observar el distintivo de la división deportiva japonesa mientras que en la parte lateral aparecen unos faldones laterales bastante provocativos también posee retrovisores pintados de color negro y unas preciosas llantas de 5 radios dobles acompañadas con uno neumático de bajo perfil todo ello posee un techo pintado en contraste y una saga que encajarían a la perfección con dos salidas de escape generosa debajo del capó surgirían ciertas dudas pero puesto a imaginar la mejor forma de hacerle frente a la mencionada furgoneta bajo el sello de AMG sería con todo un bloque con aspiración natural heredado de su extinto pariente el 370Z se habla de un perfulsor de 3,7 litros tipo V6 que tiene como potencia 344 caballos y tiene como par máximo 371 nm que va conectado a una caja de transmisión de tipo manual de 6 marchas 6 velocidades que haría las delicias de los repartidores más entusiastas si bien sus cifras estarían por debajo del ZITAN las diferencias acústicas serían incomparables pero como todo esto es un ejercicio de imaginación toca volver a la realidad y quedarse con los modestos motores de la nueva generación de la Nissan Townstar es decir, un bloque de gasolina de 4 cilindros que tiene 1,3 litros que tiene como potencia 130 cv como par máximo 240 nm así como una versión 100% eléctrica que va a permitir recorrer 285 km debajo del ciclo WLTP y con esto me despido adiós, comifuera, chao